Para evitar congestiones vehiculares en la autopista sur durante el plan retorno del próximo lunes festivo, la alcaldía de Soacha estableció el pico y placa en el perímetro municipal. Esto afectará la movilidad de una parte del corredor vial Girardot-Bogotá. Cada fin de semana se movilizan alrededor de 90 mil vehículos en este corredor. Si ustedes tienen pensado salir de Bogotá durante ese puente festivo, tengan en cuenta que habrá pico y placa al regresar el lunes e ingresar al perímetro de Soacha. Es de aclararle que no buscamos hacer comparendo en este primer puente festivo, sino que vamos a desviar todo el tráfico vehicular hacia la vía Mondoñedo. Lo que buscamos es que usted dure mucho más en la piscina que en la autopista. El pico y placa se aplicará el lunes festivo de la siguiente forma. No habrá restricción hasta las 12 del mediodía. Si su vehículo es placa en par, no podrá ingresar desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Si su vehículo es placa par, no podrá ingresar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche se levanta la restricción. Que haya una alianza estratégica entre la Nación, el Departamento, el Distrito Capital y de una vez por todas construyan todo lo que se necesita para que esto sea una verdadera autopista. Quienes vengan de la Mesa, Girardot, Chinauta, Melgar o municipios cercanos deben desviar por la vía Mondoñedo para evitar el pico y placa de la autopista.